Ahora sí, chicas, jueces, el momento ha llegado de conocer a la ganadora absoluta de la segunda temporada de Este es mi estilo. Para eso, por favor, pido el sobre. Antes de revelar el nombre, quiero pedirle a Estefanía, María Alejandra y Curvy Selma que pasen a la línea de jueces. Felicidades a las tres por llegar a este momento. Su estilo las ha traído hasta aquí. Pero solamente una podrá ganar, llevarse el título de la mujer más estilosa de México y los 100 mil pesos en efectivo. Muy bien, el momento ha llegado. La ganadora de la segunda temporada de Este es mi estilo es... Debo decir que estuvo muy reñido. Ustedes tres son lo mejor de lo mejor. Jueces, 11 semanas y finalmente tengo el nombre de la ganadora en mis manos. La ganadora de la segunda temporada de Este es mi estilo es... ¡Curvy Selma! ¡Sí! ¡Felicidades, Curvy! ¡Felicidades, Curvy! ¡Ven para acá! ¡Este cheque es tuyo! ¡Felicidades! ¡Vane, de verdad me siento como en un sueño porque siento que estoy soñando de verdad porque es un sueño. ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Lo lograste! ¡Eres la ganadora de la segunda temporada de Este es mi estilo! Y para todos los que formamos parte de este maravilloso proyecto, ha sido un placer estar todas las tardes junto a ustedes. Yo soy Vanessa Claudio y Este es mi estilo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.